Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Pero principalmente con usted Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena yo lo sé Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi ahijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me da ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida Ahijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé felicidad Para que reemplace a su papá No llores, mijito Ya se lo dije Aquí está su padrino ¡Vámonos! Yo no podré cambiar ese cariño Que podría haberle dado su papá Porque hombres como él son muy poquitos Que cuiden su familia y con sus hijos Siempre serán amigos de verdad Bendita serás entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos mira cada día Y ahora mi ahijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me da ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida Ahijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé felicidad Para que reemplace a su papá